Buenas tardes, estamos con Marta, la chica genial, el proyecto que está haciendo. Simplemente a todos vosotros, a los que nos ayudaste, a los que vinisteis con nosotros, le hacemos entrega de lo que hemos recaudado en los 100 euros de ronda, un dinerito curioso, no vamos a decir las cifras, todavía estáis a tiempo de hacer las más grandes, ¿vale? Todo por la azotea azul. Enganchamos con el video.